A ver, repasando, buenas tardes. Ya cambié el tanque de combustible de este GIA P6 3.0 litros, 1993, Topaz GIA. Es automático, tiene tres velocidades. Me conecté, esto que ven aquí es un extintor, para cualquier caso de accidente vale 100 pesos, aquí en Soriana, Walmart, etc. Ok, básicamente es para fuego de papel y de tela y eso. Pero bueno, este foquito es LED. Está encendido. ¿A qué viene este video? A que ahorita tengo que cargar gasolina. Ya compré la gasolina en un tinaco de jabón, de esos que son como de 25 litros, 30 litros. Y pues en este momento quiero ver si tengo corriente. Vamos a tratar de encender la tapa del combustible. ¿Qué es esta? La tapa es eléctrica. Entonces tengo que meterle la llave. Vamos a meterle la llave al switch. Y con ponerlo en accesorio, se supone que al apretar el botoncito este, el rojo, el amarillo es para la cajuela, el rojo es para la tapa. Debería de encender, abrirse la tapa. Vamos a ver. No, por más que lo aprieto, no se alcanza a abrir. Entonces vamos a ver si lo podemos abrir. Primero voy a checar la corriente que tengo. Yo aquí tengo un cable, aún con el switch apagado. Este cable que tengo aquí es del radio. Que no tengo ahorita el radio. Está pelón. Este trae corriente. Entonces vamos a ponerle este multímetro en voltaje. Para ver si no se me descargó la batería. Porque ya tiene como un mes, mes y medio sin andar. Entonces, porque tuve que bajar el tanque. Vamos a ponerle voltaje. En voltaje de corriente directa. Que es este de aquí. En 12 volts. Ah, no, este es alterna. No, alterna es este. 750 y 200. Este de acá es directa. 1000 volts, 220 volts. 2000 milivolts. Que son 2 volts. Y 200 milivolts. Que es .02 volts. Entonces nosotros necesitamos medir 12 volts. Lo vamos a hacer en la siguiente superior. Que es 20 volts. Con eso ya cubrimos los 12 volts. Que son los que tiene este coche. Y andando máximo llega a los 15 puntos y tantos volts. Cuando está súper descargada la batería. Y se está empezando a cargar. Porque el alternador tiene un regulador. Que cuando la batería está muy baja. Manda más voltaje. Más voltaje. Cuando la batería está bien. Manda aproximadamente 13, 13.5 volts. Ok. Entonces vamos a poner a tierra un cable. A ver si lo puedo grabar. Esto. El chiste es que lo que tengo que grabar es este número. Este número es el que tengo que grabar. Para ver el voltage que me está dando. Entonces yo tengo que poner a tierra este. A ver si aquí está. Y la otra punta. Los tengo al revés ahorita. Los cables. Lo único que me voy a dar es un número negativo. Vamos a ver. ¿Cuánto me marca? O no me quiere marcar. A ver. Si no aguas en eso fue la tierra. Ahí está. Ya vieron el voltaje que me está dando 9.69. Esta batería no va a funcionar. Así que la voy a tener que quitar. Por eso no abre la tapa del combustible. La voy a tener que quitar para cargarla. Yo tengo un cargador. Compré en AutoZone. Me costó aproximadamente 800 pesos. Bueno, ya les mostraré cómo se carga una batería. Ahorita lo que quiero demostrarles. Ya que vi que no tiene carga. Y que no bajará el coche. Es la parte donde cómo abrir la tapa del combustible. Para vaciar el combustible de una vez. Vamos. Hola. En esta parte de aquí. Vamos a tratar de meterle esta. Está haciendo un poco de presión. Exactamente no hace cómo va. Ya veremos si lo abro. Parece que no. No es tan sencillo. Estoy viendo hacia dónde tengo que hacer la presión. Es lo que no sé. No se ve mucho. Posiblemente sea aquí. 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 Yo me acuerdo que la llegué a abrir. Voy a tener una gasolinera que me quedé sin... sin corriente. Lo que voy a hacer, voy a tratar de hacerle presión. Voy a tratar de hacerle presión. Y con esa presión le voy a apretar el botón. Aunque sí noté que alcanzaba... a... a mandar algo de corriente. Vamos a ver... Vamos a ver si es la suficiente. A ver... Veamos... Veamos... ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? Se hacele más presión todavía. ¿Lo quiere? no me acuerdo como va no me acuerdo como va esto ya la abrí el jalón fue hacia acá esto solo hace presión aquí esta parte el jalón fue para acá creo que jale no jale este sino este este aquí al entrar se engancha este todo lo que hice fue jalar así y a la hora de presionar esto así se abrió y si no vamos a hacer la prueba otra vez vean vamos a cerrarla esta sola hace presión para que quede tensa ya la cerré de nuevo lo meto así tengo que ensanchar engancharlo en él ¿la vieron? lo jale así otra vez otra vez tengo que librar esta parte y entrar aquí vamos vean un poquito de presión y jalo ahí está solo lo que hago es mover esta para acá para que la suelte de aquí para acá perfecto ya vieron como abrir la tapa de combustible ahora voy a limpiar y agregarle la gasolina gracias bye